El primero de diciembre del 2018 se abrieron al Pueblo de México las Puertas de los Pinos. Desde ese día se ha convertido en la residencia oficial del Pueblo de México, en la residencia oficial de las culturas de México y del mundo. Un espacio de absoluta libertad, espacio sede de orquestas, espacio sede de semilleros, espacio que recibe la diversidad cultural de México, la cultura alimentaria, el arte textil, las expresiones artísticas, musicales, pictóricas, escultóricas, de mayor diversidad en México, de mayor diversidad en el mundo. Se encuentra ahí la Casa Lázaro Cárdenas, este museo de sitio que refleja el pensamiento del general Cárdenas que fundó esta como la residencia oficial de los presidentes, al no querer vivir en un castillo. Se funda la residencia oficial en Los Pinos, pero esta casa de un tamaño natural fue creciendo, convirtiéndose en 17 hectáreas, amuralladas al Pueblo de México y ahora contiene el espacio de la libertad. Visiten este espacio que se convirtió en la compuerta del proyecto Chapultepec Naturaleza y Cultura. Bienvenidos a Los Pinos. Pues, Homero Fernández, un gusto recibirte para platicar sobre el Complejo Cultural Los Pinos, este lugar que fue residencia de los expresidentes de nuestro país y que decidió hacerse un espacio público como uno de los primeros compromisos que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador para hacer más pública la vida pública. ¿Cómo nace el Complejo Cultural Los Pinos? Bueno, me voy a regresar un poco a tiempos de Lázaro Cárdenas, que es quien funda Los Pinos como residencia oficial. Él decide no vivir en el castillo de Chapultepec y funda Los Pinos, que era un terreno pequeño con una casa pequeña que estaba cerca del castillo y ahí se muda porque no quería vivir en un castillo gobierno rico con pueblo pobre. Funda el Museo de Historia y después del general Cárdenas, los siguientes presidentes fueron construyendo y fueron armando cada vez más una fortaleza, un lugar secreto que ninguno de los mexicanos teníamos acceso, pero además no sabíamos qué pasaba adentro. A diferencia de la Casa Blanca, que todos sabemos cómo es por películas, no tenemos que ir para saber cómo es, Los Pinos no teníamos idea y solo le fueron construyendo barreras y se fue haciendo cada vez más una fortaleza. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador decide no irse a vivir ahí por la congruencia de su ideal, de sus ideales, de lo mismo y decide abrirlo al público, abrirlo al pueblo de México. Y de gobernar cerca de la gente, ¿cierto? Eso se volvió una fortaleza casi hasta con búnker, ya no se miraba al presidente que tenía que estar gobernado desde el Palacio Nacional y estaban completamente encerrados y de pronto descubrimos que era un espacio lleno de opulencia, de lujos, que las residencias ya tenían de todo, que había mucho dinero allí adentro. Y mucha gente dice ahora que el presidente se fue a un palacio, al Palacio Nacional, pero lo que sí hay que decir es que el Palacio Nacional está abierto, que se puede visitar y que él vive en un pequeño departamento en uno de los edificios de atrás. Cero que ver, como dices, esta opulencia, este lugar que hacían sinvergüenza y con secreto, porque adentro había casas, cine, spa, sala de puros, alberca y era un lugar de lujo, un lugar de 17 hectáreas para una sola familia. Y eso es lo que el presidente decidió no hacer, como dices, lo planteó desde campaña, abrirlo al pueblo de México y en eso estuvimos trabajando. ¿Cómo lo vamos a abrir? ¿Qué va a pasar? Tuvimos la secretaria Alejandra Frausto y yo, nada más dos visitas de reconocimiento, no nos dejaron tomar fotos, tomamos algunos apuntes y estuvimos esperando afuera de los pinos a que el expresidente Peña Nieto se fuera, que tuvo su última cena con el rey de España, para que nosotros pudiéramos entrar y durante toda la noche planear cómo íbamos a abrir, qué íbamos a hacer y cómo iba a funcionar. Y cuéntanos la historia completa, porque te la sabes de viva voz. O sea, ¿qué encontraron? Estuvieron ahí, entraron a los pinos como a la medianoche, después de que se va a Peña Nieto y ¿qué encuentran en ese lugar? Se va Peña Nieto en helicóptero y 18 camionetas, el rey o Peña Nieto, no sé cómo se fueron. Se van, entramos y empezamos a caminar y hacer el reconocimiento de los espacios, de las casas, de las entradas y de cómo iba a entrar la gente, qué recorrido iba a haber, qué iba a haber. Y bueno, la sorpresa fue que todas las casas estaban vacías, había algunos cuadros, había algunos muebles, pocas cosas, pero realmente pues era muy triste y era raro porque se habían llevado prácticamente todo. Todo, muebles, obras artísticas, porque bueno, hubo algunas entrevistas donde alcanzábamos a dimensionar lo que había adentro, pero había vajillas históricas, no solo las obras artísticas en la pared, sino todo lo que vestía a los pinos pues había desaparecido. No dejaron ni las toallas, vamos. Sí, la secretaria Frausto. Vamos a las toallas de las cabañas. La secretaria Frausto le preguntó al particular de Peña Nieto si había algo para servir una mesa, para poner una mesa y le dijo que todavía alcanzábamos el buen fin. Entonces realmente no había absolutamente nada y pues así es como lo dejaron. Además, pues antes entregaban la residencia al presidente entrante como en octubre para que tuvieran tiempo de hacer las modificaciones necesarias. En este caso nos lo entregaron 20 minutos tarde o al cambio de mes nos lo entregaron y pues nos pusimos a trabajar para recibir al pueblo de México. Es un espacio cultural muy importante que la gente conoce por haber sido a la residencia, que existía cierto morbo de la gente, de todos nosotros, de saber qué había ahí, cómo vivían, qué pasaba. Y es un centro cultural que también decimos mucho que había fila para entrar antes de abrir. Entonces pues estaba la fila y nosotros preparando todo para recibirlos. Y sí, hicimos todo un recorrido para que la gente conociera las casas, los jardines, pero también tuvimos apoyo de toda la Secretaría de Cultura. Tuvimos alrededor de 400 artistas, 400 músicos, porque el recorrido era desolador. Era, la verdad es que te enojaba. Sí, era indignante. Era indignante entre depresión y enojo de entrar, ver estas cosas, estas casas de mal gusto, todos estos espacios y todo vacío. Entonces pues la cultura tiene este gran poder de alegrar y tuvimos el apoyo y la fortuna de contar con todos los compañeros y todos los voluntarios que nos ayudaron a hacer el recorrido y además de alegrar estos espacios vacíos y llenarlos con música, que es lo que sabemos hacer. Y así estuvimos funcionando las primeras semanas, recibiendo a la gente con música, enseñándoles los espacios y nosotros entendiendo qué íbamos a hacer en cada uno. Claro, inicia, se abren las puertas, entramos muchos a conocer cómo era el estilo de vida de los expresidentes, a imaginarnos toda la opulencia que había en esos lugares. Y hoy en día es un complejo cultural que recibe al año, ¿cuántas personas? Pues hasta ahora nos han recibido cerca de 12 millones de personas. 12 millones de personas han visitado este lugar y hoy tiene un programa, hay muchas actividades y vámonos por partes. ¿Se transformó mucho? ¿Los espacios físicos se transformaron? Pues al ser una residencia es un lugar difícil para programar actividades, pero nos fuimos acomodando y fuimos entendiendo también los espacios, dónde se podían hacer qué tipo de actividades y también la secretaria Frausto nos instruyó el trabajar con todas las áreas de la secretaría para poder hacer una programación colectiva, compartida y al ser un lugar tan prohibido y tan cerrado, tenía que ser un programa muy abierto y para todos los públicos. Los espacios lo que hemos hecho es hacerlo totalmente accesible, que no era un lugar accesible para todas las movilidades y hemos hecho algunas intervenciones de acupuntura para que esto pudiera suceder y para que podamos también irnos acomodando. Por ejemplo, el foro de Cepropie, que estaba ahí donde los presidentes grababan sus mensajes, ahora es un foro de teatro, donde hicimos un programa con el Centro Cultural Helénico, es una convocatoria abierta, es un gran ejemplo para comentarles cómo programamos ahí. Hicimos una convocatoria abierta de teatro para todo el país, donde compañías de teatro independiente aplican, se escogen 50 y estas se van programando durante todo el año. Vinieron compañías del interior del país incluso. Sí, eso es como la política de programación y cómo programamos en Los Pinos. Eso en respecto al teatro. Con todas las áreas de la secretaría y un programa para todos los públicos y todas las edades, teníamos también que luchar contra la gente iba por morbo y cómo el morbo va bajando y va subiendo la oferta y la calidad de la oferta de lo que presentamos ahí. Te comentaba el teatro, pero también hay cine, tenemos actividades para niños de todas las edades, tenemos presentaciones de libros, tenemos un programa literario muy fuerte, tenemos un programa que se llama México en Los Pinos, donde vienen todos los estados del país a hacer una presentación de su cultura, de sus artesanías, de su comida, de sus muestras. La verdad es que es un programa muy abierto y si tú vas hoy a Los Pinos te puedes encontrar un gran concierto de calidad, una gran obra de teatro, hay un mercado agroecológico todos los fines de semana, puedes comer, puedes comprar artesanías, tenemos ahí un Fonart que es el más bonito de todo el país, tenemos la orquesta Carlos Chávez, ya sucede ahí, igual que el Sistema Nacional de Fomento Musical, entonces te puedes encontrar en los jardines músicos ensayando, pero también conciertos de la Carlos Chávez, que es una escuela, orquesta increíble. El Sistema de Apoyos a la Creación, antes Fonca, también tiene su sede ahí y también los creadores dan muchísima programación, tenemos exposiciones en las casas, en los espacios, en fin, la verdad es que es un programa, tenemos un gran equipo y la Secretaría de Cultura tiene un gran equipo y pues apoyamos todos ahí a fortalecer este programa. Exposiciones, reconocimiento a grandes artistas, recuerdo también una en particular, una exposición que se llamaba De lo Perdido a lo Hallado, De lo Robado a lo Hallado. De lo Perdido a lo que Aparezca. De lo Perdido a lo que Aparezca. ¿Qué se expuso allí? Esa fue de las primeras exposiciones que hicimos, porque justo cuando abrimos, Toledo le llamó a la Secretaría Frausto y le dijo, oye, yo pinté en el sexenio de Salinas, junto con otros pintores, que es una lista de treinta y tantos pintores, de lo mejor que había en el país, una pintura y no sé dónde está, no aparece. Entonces la estuvimos buscando, aparecieron en unas bodegas y pues había pinturas de Felgueres, Germán Venegas, Francisco Toledo, en fin, una colección increíble que estaba casi toda embodegada. Entonces la sacamos con ayuda del Sencropam, la restauramos, la montamos y la inauguramos. Y le preguntó la secretaria Frausto a Toledo, ¿cómo le ponemos a la...? En ese entonces ya estaba un poco enfermo, no pudo ir a la inauguración, pero le dijo, ¿cómo le ponemos a la exposición? Y dijo, de lo perdido a lo que Aparezca. Y son los cuadros que actualmente se pueden también disfrutar en los distintos edificios. Y el centro, el complejo cultural, bueno, también recibe proyectos de la misma Secretaría de Cultura como original, como proyectos mucho más grandes, además de los intercambios que se hacen con los jóvenes creadores, lo cual también me parece muy afortunado que los jóvenes que están recibiendo una beca para un desarrollo profesional en su área artística, compartan también un poco de sus saberes en este lugar. Ocurren talleres, actividades de todo tipo, artísticas y tal. Y también es la vinculación con un proyecto mucho más grande, que es Chapultepec Naturaleza y Cultura. ¿Cómo va ese asunto? ¿En qué sentido se ligan? ¿Va uno junto con Pegado? ¿Primero ocurrió el complejo y después pensaron en lo demás? ¿Qué pasó allí? Creo que tienen mucho que ver. O sea, primero el presidente tuvo la visión de abrir los pinos por darle prioridad a lo público, a lo que podemos disfrutar todos, a esta parte en contra de lo privado. O sea, no era posible que en un lugar de 17 hectáreas, en medio del bosque más importante de la ciudad, pues viviera solo una familia que estuviera prohibido para los demás. Al abrirlo, se da la posibilidad de poder conectar la primera y la segunda sección de Chapultepec, porque los pinos quedan en medio. Entonces, después de abrir los pinos y que abrir esta posibilidad de conectar, el presidente tiene otra visión que es el proyecto Chapultepec Naturaleza y Cultura. ¿Cuál es el objetivo del proyecto? Priorizar, atender, invertirle al espacio público. Al espacio público versus lo privado, entendiendo el espacio público como el área donde cualquier persona puede ejercer sus derechos culturales, donde es libre, es gratuito y no es privado. Entonces, nosotros como el gobierno de la Cuarta Transformación, tenemos esa prioridad, tenemos esa responsabilidad como gobierno de atender los espacios públicos, porque es donde puede convivir todo mundo sin necesidad de pagar. Y así como pudimos descubrir con el equipo de arqueólogos de Lina, que Chapultepec es un espacio público, es un lugar de reunión, de disfrute desde hace miles de años. Y como país, pues también es de los espacios públicos más importantes del país, porque pudimos ver que desde hace miles de años las culturas se encontraban ahí. Encontramos vestigios olmecas, pero también de otras culturas que hacían intercambio y se juntaban ahí. Al abrir los pinos se abre la posibilidad de conectar Chapultepec, y ahí es donde el presidente decide hacer una inversión muy grande al bosque de Chapultepec para mejorar y priorizar este espacio público. ¿Qué hace el proyecto de Chapultepec? Pues tiene tres ejes, el ambiental, el cultural y el social y de conectividad. La primera etapa fue atender a todos los teatros, todos los museos que están en Chapultepec. El Museo de Arte Moderno, el Museo Tamayo, el Museo del Caracol, el Museo de Historia Natural, el Museo de Antropología, también todo el circuito de teatros que está al lado del Auditorio Nacional. Todo se atendió. Realmente son espacios que no recibían ningún tipo de apoyo ni de remodelación desde hace décadas. Entonces fue esta primera etapa y después fue un proyecto integral donde también se atendieron a nivel ambiental con la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, pues todas las barrancas, se plantaron casi medio millón de árboles, todas las salidas de agua, los cuerpos de agua, los lagos, etc. Es un proyecto integral donde se invirtió para poder mejorar lo que existe, mejorar la parte ambiental y crear algunos otros nodos para crear, como el presidente nos pidió, el espacio más bonito. El espacio cultural más grande también. Tendremos que hablar en otro espacio también del proyecto Chapultepec, porque es un proyecto muy grande que vale la pena detenerse y profundizar en algunos aspectos. Bueno, regresémonos a Los Pinos. Los Pinos trabaja todos los días, es un complejo cultural donde todos los días hay programación de distintas materias artísticas, existen debates y hay un museo, por ejemplo, dedicado al maíz. ¿Cómo nace esta idea del museo al maíz? O sea, me parece muy hermoso poder visitar un espacio y reivindicar una fuente primordial de alimento y que nos da identidad. ¿Y qué nos encontramos en ese museo? Bueno, hicimos dos museos en Los Pinos. Uno es la Casa Presidencial Lázaro Cárdenas, que es la casa que fundó, y es un museo dedicado a la vida y obra del general Cárdenas. Museo de sitio, digamos. Es un museo de sitio donde se puede estudiar y visitar y estudiar y entender todo lo que hizo en su sexenio y en su vida, que es uno de los presidentes más importantes de la historia de este país a nivel social. Atendió muchas causas que fueron muy importantes para poder estar hoy aquí. Y en ese museo se puede entender todas estas etapas. Hay algunos objetos, hay muchísima información, muchísimas fotos, y es un gran espacio para entender un poco de nuestro presente. Y el otro museo que comentas es el Cencali, Casa del Maíz y la Cultura Alimentaria. Esto es en el Molino del Rey, que fue el primer molino de trigo de América. Y era muy importante para nosotros y para la Secretaría Frausto, porque no existía una parte en la Secretaría de Cultura dedicada a la cultura alimentaria. Por ejemplo, nosotros antes nos alimentábamos de milpa, teníamos una alimentación muy balanceada, muy nutritiva, y con la entrada del neoliberalismo y del trato libre comercio, empezamos a consumir productos que no son buenos para la salud. Sí, los famosos productos chatarra, que todos conocemos, con marcas muy divertidas, colores muy llamativos y que nos empinan hasta en la primaria. Y nos dimos cuenta en pandemia que nos fue mal porque estábamos mal preparados por comer todas estas cosas. Y era muy importante para la Secretaría de Cultura tener un lugar donde se retomaran, donde se enseñaran los alimentos milenarios y las técnicas también milenarias de nuestros antepasados, que eran la base de nuestra sociedad y de nuestra cultura. Es un museo increíble, con un consejo de lo mejor que tiene este país en términos de cultura alimentaria, donde se puede entender también toda la historia del maíz, pero lo importante del maíz y la cultura alimentaria, pero lo importante no es solo el museo fijo, el edificio, la museografía, la información que hay ahí, sino que todo lo que sucede alrededor, que es que todos los productores del país, de Sembrando Vida, de diferentes estados, de aquí, de la zona metropolitana, pueden ir a vender y compartir sus productos, pero también a enseñarnos de cultura alimentaria. Entonces tenemos un programa muy importante de charlas, de talleres, tenemos un huerto escuela y tenemos una milpa, sembramos una milpa en Los Pinos, donde la gente también la puede ver, puede aprender de ella y se está creando ya también una comunidad importante, tenemos un intercambio anual de semillas de todo el país y tenemos toda una serie de programas y proyectos en torno a esto que es muy importante para nosotros también. ¿Tú que has visto la dinámica interna que has podido medir la gente que llega, el entusiasmo con el que visita los lugares o la participación? ¿Qué impacto está generando abrir Los Pinos y volverlo un complejo cultural con la sociedad mexicana? ¿Qué sientes que se está aportando con esta apertura y con este complejo cultural? Pues creo que es muy importante, como te decía, invertirle al espacio público, invertir y la importancia de un lugar libre, abierto. Decía un urbanista en Nueva York que el único lugar donde se podían conocer un negro pobre y una judía rica era en Central Park y era el único lugar y entonces había que fomentar esos espacios. Yo creo que Los Pinos y el Chapultepec como espacio público es un lugar donde puede ir cualquier persona, es un lugar plural y cuando las personas tienen ya un espacio así donde se puedan sentir libres a gusto, donde puedan tener un jardín, donde puedan descansar, pues eso ya es importante de entrada. Creo que otra parte muy importante es también que la gente entienda que el gobierno ya no es lo que era antes, y que ya no hay esos privilegios, que ya no hay casas de lujo, que ya no hay estas cosas privadas, que ya no hay aviones privados y helicópteros y spa y sala de puros y cava, ya no existe eso, sino que es un lugar abierto. Y también es una reivindicación también a los grupos sociales que estuvieron durante mucho tiempo sufriendo de las decisiones que se tomaban desde ahí. También hay un programa muy importante donde han ido, por ejemplo, los sobrevivientes de la Liga 23 de Septiembre, los sobrevivientes de las familias de los guerrilleros y de todos estos luchadores sociales, los activistas del movimiento del 68, el movimiento estudiantil, del movimiento ferrocarrilero, porque las decisiones de represión se tomaron desde ahí, desde Los Pinos. Entonces también este lugar con este simbolismo también es muy importante que ellos vayan ahí a seguir con su lucha desde ahí. Por eso desde el principio empezamos este programa del 68 y creo que eso también les regresa un poco de paz. Y todo esto en conjunto, por eso creo que es tan complejo. El complejo cultural Los Pinos, sí. Un espacio sin duda que nos permitió mirar y comprobar, como bien decías, pues este lugar que era casi secreto. Bueno, el búnker existe o no existe. ¿Dónde está el búnker? Porque ya visité el complejo cultural y fíjate que se me ha olvidado. De tanto que me llama la atención todo lo que ocurre. Pero bueno, sí, un espacio que reivindica el proyecto de esta cuarta transformación que es todos los espacios para todos, sin importar edad, clase social y que confluyen de una manera muy hermosa en este espacio. ¿Qué falta por hacer? ¿Qué más? Se acaba este proyecto pero no cierra el complejo cultural Los Pinos. Continúa. No, yo creo que el complejo cultural pues ya está en el psique colectivo de los mexicanos. Siempre ha estado como casa, residencia oficial, pero ahora ya como espacio abierto pues mucha gente ha ido, 12 millones de personas han ido y ya lo hacen suyo. Ya hay mucha gente que lo ha hecho suyo. Creo que si llegara alguien con la mala idea de quererlo abrir, yo creo que la gente no lo permitiría. Nos contaba el gobernador de Baja California, el queridísimo profe, que había un señor que había ido a Los Pinos a vender o alguna actividad y lo presumía en su comunidad. O sea, era un orgullo que había ido a Los Pinos. Yo creo que esto no se puede revertir. Y además estamos preparando, este año inauguramos la línea 3 del cable bus que te va a conectar por todo Chapultepec. Y la primera estación es en Los Pinos. Entonces también es un transporte público que esté en Los Pinos. Todos los espacios ya tienen vida. Ya hay sede de una orquesta, de dos orquestas. Bueno, la Escuela Carlos Chávez y también la Orquesta Comunitaria de Los Pinos. Y hay una comunidad enorme que ya forma parte, se siente parte y somos Los Pinos. O sea, como decíamos muy al principio, Los Pinos somos todos. Hermoso proyecto. Pues un espacio para disfrutar y además de verdad para disfrutar con toda la familia. Yo he tenido oportunidad de ir a visitar las exposiciones. Los niños juegan fútbol. Es un espacio muy seguro que además nos regresa como la dignidad de recuperar los espacios que fueron cerrados para la mayoría de la gente. Y que hoy se abren para el disfrute de todos, para además tener intercambio de ideas, resignificar los espacios, como bien decías, desde luchadores sociales o gente que fue reprimida, donde las decisiones se tomaron en ese espacio. Hoy es un lugar que se puede visitar, que se puede disfrutar y donde podemos reconocer también parte de nuestra cultura y de nuestra identidad. Pues muchísimas gracias por acompañarnos. Tendremos que seguir platicando, pero sobre el proyecto Chapultepec, que es un proyecto muy grande. Entonces me gustaría muchísimo que pudiéramos platicar sobre ello. Y hemos llegado al final de esta conversación. Les agradecemos habernos acompañado y esperamos vernos en el próximo episodio de Cultura Compartida. Hasta entonces. Muchísimas gracias. Ya no te dije antes, pero gracias. Muchas gracias por el espacio. Gracias. 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 Gracias.